Estamos de vuelta aquí en IMAX Deportes y en IMAX Televisión en este martes 8 de enero de 2019. No se olviden que hemos cambiado el dígito. Seguro que cuando lo apuntan, seguro que sigan apuntando 2018. Nos pasa a todos, no se preocupen. Volvemos a hablar de fútbol, de este maravilloso mundo del fútbol y tras el parón de Navidad, bueno, parón entre comillas, pues hay que normalizar la situación de los equipos de fútbol, de los jugadores y de los entrenadores. Pero qué mejor que el señor Tato Jiménez para explicarnos cómo se puede normalizar una situación tras este parón en la que, ya hablábamos antes de la pausa, en la que nos pasamos comiendo y bebiendo refresquitos. Bueno, pues sobre todo creo que el parón va más hacia el jugador que hacia el entrenador. Yo creo que el entrenador es muy poco probable que pueda desconectar, porque inmediatamente que coges las vacaciones tienes que empezar ya a ver cómo vas a volver a esos entrenamientos para que te den la estabilidad que un equipo necesita. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Pero es que es lo que hay, ¿no? Los entrenadores no tenemos tiempo para digerir todo lo que se nos viene encima. Si estás en los primeros puestos debes seguir trabajando para no salirte de ellos, ¿no? Si estás en la zona, digamos, en la zona noble de la tabla, en una zona tranquila, tienes que intentar seguir trabajando para ver si te enganchas a la cabeza. Y los que llevan todo el año en descenso, bastante tienen con intentar estabilizarse entre ellos y luchar por salvar la categoría. Tiene una cosa buena, ¿no? Que yo siempre lo he dicho y cada vez los entrenadores lo tienen más claro, ¿no? Ahí es la Navidad, por regla general, siempre es un periodo donde afloran los sentimientos, ¿no? Y a veces esas pequeñas cenas, ¿no? Esas pequeñas juntas que se hacen en los equipos o esas pequeñas fiestas para intentar unirse plantilla, cuerpo técnico y directivos para felicitar, pues bueno, el final del año y la nueva entrada, suele unir a los equipos, ¿no? Ahí son momentos donde, bueno, sales de un ambiente donde estás todo el año trabajando, sufriendo, en algunos casos, en otros casos, pues estás en un estado óptimo donde te diviertes entrenando, te diviertes compitiendo, pero hay que pensar también que hay equipos donde no se divierten, ¿no? Si miramos un poquito atrás, por ejemplo, me pongo en la piel del partido, eso que llamamos trancón, donde te meten siete, y para un entrenador, imagínate cómo puedes digerir eso después de un parón, ¿no? Cosa difícil para los entrenadores, pero bueno, siempre es un momento donde toca reflexionar, toca también tomar decisiones, ¿no? A veces con todo el dolor de nuestro corazón, ¿no? Pero en el fútbol hay que pensar con la cabeza, a veces hay que prescindir de algún jugador que otro, o intentar cambiar la dinámica, pues bueno, también manteniendo alguna pequeña reunión con algunos de los jugadores de los que pensemos que no están dando el nivel. Siempre hemos hablado cuando hemos hecho el topic después de Navidad, ¿es correcto hacer una mini pretemporada o un momento de más carga física en estos días para volver a estar, digamos, en forma o estar en la línea correcta para competir? Pues fíjate que yo siempre digo lo mismo, a pesar de que proceda al mundo de las ciencias del deporte, ¿no? Donde, por ejemplo, el otro día leía un artículo de Guardiola, ¿no? Donde Guardiola era el primero que decía que la preparación física no existe, ¿no? Existe la adaptabilidad del jugador a lo que el entrenador quiere que suceda en el tiempo, ¿no? Por supuesto, aquí, digamos, en cualquier medio o en cualquier foro donde se hable de fútbol, cada vez se tiene más claro, ¿no?, que lo importante en las relaciones espacio-tiempo en determinadas zonas de donde esté el balón, ¿no? Siempre hay que tener claro que hay un oponente, ¿no? Está el balón, está el jugar fuera dentro y están muchos condicionantes a niveles emocionales. Entonces, yo no soy partidario de hacer mini-pretemporada. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es intentar saber qué era lo que veníamos haciendo bien, qué es lo que hemos hecho mal y, bueno, hacer un pequeño reseteo y empezar de cero. Por supuesto que sí que lo que debemos hacer, Julián, y no nos debemos olvidar, es intentar adaptar esas cargas a la nueva situación a la que te encuentras, porque no es lo mismo entrenar a un equipo que viene de ganar, ¿no?, y se ha dejado llevar las últimas jornadas, ¿no?, que coger un equipo, entrenarlo, cuando en todo el año ha salido del recenso. La capacidad emocional y, a veces, digamos, esos cambios o esa brusqueda en los entrenamientos, pues hace que el equipo, en vez de tener un rendimiento positivo, sea todo lo contrario. Se vuelva también otro problema más en tu contra. Me viene votando esa pregunta porque la siguiente cuestión es cómo normalizar los entrenamientos en un equipo de fútbol tras esto de parón navideño porque, quieras que no, el humano siente pereza. Pues fíjate, yo a pesar, Julián, de que el parón navideño es una buena época para entrenar, no digo para ni aumentar ni cambiar la orientación de las cargas, sino para entrenar, creo que es un periodo al que yo podría llamar un periodo regenerativo, ¿no?, en donde muchas facetas del juego, ¿no?, en muchas facetas a nivel condicional se pueden llegar a tocar, ¿no? Creo que los primeros días, sobre todo cuando un entrenador es permisivo y tiene que saber aunar, ¿no?, el poco tiempo que hay para desconectar, ¿no?, tiene que intentar saber que es un periodo que vienes de no entrenar, porque por mucho que digamos que le damos planes a los jugadores, sabemos lo que hay, son reuniones familiares, son reuniones y comidas con amigos, cambian los hábitos, te vuelven más nocturno, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo esto va en contra del rendimiento deportivo, ¿no?, y de los niveles de condición atlética, vamos a ponerle el nombre. Por lo tanto, una de las cosas que tenemos que intentar es readaptar lo que tú quieres que tus jugadores hagan en función de lo que vas a proponer como entrenador. Yo creo que es una buena época para intentar establecer cuáles son tus patrones de juego, ¿no?, a un nivel que tengas una tolerancia adecuada, pero tampoco sobrepasarte en las cargas, porque, Julián, son equipos, no voy a decir amateur, ¿no?, digamos, tampoco voy a decir semiprofesionales, porque yo creo que toda la gente ya debemos ser profesionales independientemente de la categoría que estemos, pero sí que tenemos unos medios de recuperación diferentes a los que suelen tener los equipos profesionales. Por lo tanto, tenemos que saber que si nosotros hacemos un alto, digamos, un cambio, un impacto alto en las cargas de entrenamiento, puede ser contraproducente máximo, porque pueden aparecer nuevas lesiones. Es un momento donde puedes haber cambiado jugadores y no estén adaptados ni a tu forma de entrenar, ni a tu modelo de juego y suponga un estrés más y se vuelva en tu contra porque puedas perder jugadores claves y luego también lo más importante es recuperar esa confianza. El que tú no te veas como una persona a veces se forma, digamos, como esa pantalla que luego también se nota a lo largo del partido en los terrenos de juego. Es decir, seguir entrenando como siempre, adaptando a las nuevas circunstancias del año nuevo, vida nueva, que podemos decir conclusiones de este topic. Y para terminar, antes de terminar el programa, te quiero hacer una pregunta relacionada con el mundo del fútbol que no tiene nada que ver con el topic, pero que me interesa hacerte. ¿Conclusiones? Bueno, pues yo creo que en el fútbol, como la vida misma, toca reinventarse. Hay una de las cosas que a mí me han enseñado entrenadores que están compitiendo en niveles profesionales, profesores de facultad, especialistas en fútbol y en rendimiento. Si no lees, si no estudias, es muy difícil que sepas porque lo que valía hace dos años igual ya está en desuso y luego hay una cosa que está clara, si tú no evolucionas, tu equipo no evolucionará. Seguirá estando estable y en vez de ser un equipo dinámico. Y para concluir el programa, ¿te sorprende ya algo en el mundo del fútbol? Es decir, un entrenador es despedido vía WhatsApp. Un entrenador, un equipo hace oficial por sus redes sociales que su entrenador se va a otro equipo, el Atlético Tomeoso, cuando el entrenador que tiene el Atlético Tomeoso todavía no lo sabe. Es decir, ¿te sorprende algo relacionado con el fútbol ya de malas? Porque de buenas te puede sorprender porque puedes ganar, puedes ganar y puedes ganar. Ese sentimiento más o menos se puede entender. Pero a las malas te sorprende algo ya. Yo creo que hay una cosa que cuando uno se forma como entrenador, los únicos que se encargan de enseñártelo y transmitirlo son las asignaturas de regla de juego. Que ellos, voy a echarles un capote, porque creo que están siendo demasiado criticados con el VAR, con sus decisiones, cuando los entrenadores del equipo tenemos 90 minutos y siempre hay una jugada, ganamos o perdemos por el árbitro. Siempre el árbitro tiene bastante influencia sobre los resultados, sobre todo cuando pierdes. Cuando ganas ya es diferente. Pero hay una cosa que se está perdiendo, que es el sentido común. El sentido común yo creo que se está perdiendo. Y hay otra cosa que fuera de antena te he dicho y creo que es digno de mencionar. Creo que el pacto de caballeros, el que yo te doy la mano, el que te doy mi palabra, el que tú me respetas como presidente, el que yo te respete como entrenador, el que te respete como jugador, creo que se está perdiendo. No sé si estamos evolucionando o involucionando. En mi opinión y por lo que estoy viendo, tristemente, no noto evolución. Cojo la palabra que uno de los entrenadores que está siendo tan criticado como es Mourinho, que se ha acabado, que no sabe qué tal, creo que para mí lo voy a defender desde aquí. Ha sido un evolucionista el fútbol y seguirá siéndolo. Todavía tenemos mucho camino por recorrer para llegar a ser capaz lo que ha hecho. Ha ganado mucho, ha perdido, pero también ha ganado. Y creo que ganar, aunque sea en tu barrio, contra tu vecino del quinto, no es nada fácil. Lo que pasa es que se ha normalizado la situación, ganar es fácil, entrenar es fácil. Yo soy siempre mejor que el otro entrenador. ¿Y a qué nos ha conllevado esto? A estar a estancos y a no evolucionar. Pues qué mejor que conclusión como esta, que un entendido de esto que lleva muchos años y que al final nos va enseñando cada semana. Muchas gracias, Tato, por todo. ¿La semana que viene más o menos tienes estudiado o lo vas a pasar? Vamos a ver si tenemos la posibilidad de traer algún invitado de cara a una situación de cambios. Voy a intentar a ver si Alicia Calahorra tiene disponibilidad. Y bueno, tenemos una conversación pendiente también con Pedro y veremos si podemos traer a alguna otra persona para que pueda aderezar un poquito el programa de IMAX Deporte. Muy bien, me parece muy bien, correcto. Señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos en esta nueva edición de IMAX Deportes con Tato Jiménez en este martes 8 de enero de 2018. Nosotros volvemos este miércoles a partir de las 8 y cuarto de la tarde en IMAX Deportes. Como siempre les decimos, sonrían y sean muy felices. Hasta mañana, adiós. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a nuestro canal. ¡Gracias!